Hola, bienvenidos a PICCAST. Mi nombre es Raúl García y seré su anfitrión en este episodio donde hablaremos del tema de la situación actual del PSV2. Y para esto tengo el gusto que nos acompañe el doctor Francisco de Grau, quien es gerente de servicios veterinarios para cerdos y aves en Merck Animal Health, Canadá. Francisco, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y antes de comenzar con nuestra charla, me gustaría que nos platicas un poco acerca de tu trayectoria profesional. Claro que sí, Raúl. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí siempre trabajar con el equipo de México y con el equipo de Latinoamérica. Mi trayectoria, bueno, pues soy graduado de la Facultad de Medicina Veterinaria Esotécnica de CU en el 87. Hice una especialidad en producción animal en aves en el Departamento de Aves en el 96. Y desde el 87 al 96, desde la graduación hasta el 96, trabajé en compañías avícolas y porcinas en Aguascalientes, Jalisco y en Oaxaca. En finales del 96 emigré a Canadá como emigrante y por no poder ejercer medicina veterinaria en ese momento, trabajé en una granja de ciclo completo, una granja familiar de 500 vientres. Después de ahí ingresé a la Universidad de Guelph para hacer mi doctorado en salud y en manejo de los cerdos, un doctorado en ciencias veterinarias y después de mi doctorado me uní al equipo de Minitube, Minitube Canadá, donde realizaba trabajos técnicos como especialista en reproducción porcina. Me tocaba también ver Latinoamérica. Después de ese trabajo, realicé los exámenes para certificación, los National Boards, lo cual me permitió obtener mi licencia para trabajar como médico veterinario en Canadá. Y de ahí ingresé a Intervet, lo que hoy es MSD Mer Canada, desde el 2005. A partir del 2005 hasta esta fecha es el trabajo en el que estoy realizando. Soy director de Servicios Técnicos de Aves y Cerdos para el equipo canadiense. Excelente. Gracias, Francisco. Y sin duda alguna gran trayectoria, sobre todo en la empresa a la que pertenecemos tú y yo. Y justamente mencionabas el año. Te tocó prácticamente el nacimiento, el conocimiento o el surgimiento del PSV2, del circovirus famoso, que ya vamos a cumplir casi 20 años, de cumplir con esta enfermedad importante para la porcicultura. Y después de tanto tiempo, Francisco, ¿cuál, a tu modo de ver, ha sido el papel de la vacunación para controlar o tratar de controlar el circovirus por sin el PSV2? Sí, como mencionas, fue mi primer trabajo que me asignó la compañía. Yo había sido reclutado por Internet por mis conocimientos de reproducción y me tocó empezar justo cuando empieza la episodia del circovirus en Canadá. Se inicia en Quebec con una nueva cepa diferente a la que se había encontrado anteriormente en Canadá, que era la 2A, esta era la 2B, causando mucha mortalidad en las engordas, muchísimos problemas reproductivos y problemas en los estetes. Y nos tocó utilizar por primera vez en el mundo la vacuna de circunventio, una vacuna contra circovirus, vacunando 75 mil cerdos alrededor de Canadá, en más de 25 granjas, vacunando un corral sí, un corral no. Y de ahí vimos que era la vacuna más eficiente que ha existido en medicina veterinaria, de acuerdo con el doctor Kim Segales. Fue una oportunidad única el usarla en medio del huracán, en medio de este episodio. Y fue demasiado, este, muy, muy relevante su eficacia ante esta episodio. Una eficacia tremenda, reduciendo la mortalidad. La mortalidad es que veíamos de 25, 30% en la engorda, a menos del 2%, 2,5%, cosa que nunca se había visto con anterioridad. Una vacuna bastante efectiva. ¿Qué es lo que ha pasado a través de los 20 años? Es que se empiezan a relajar los patrones de desinfección, los patrones de control, aquellos famosos puntos de MADEC. Y estamos viendo un resurgimiento del circovirus. También estamos viendo nuevas cepas, no tan marcado como se vería con otro tipo de virus, como los virus RNA, como son el flu y el PIRS. Pero estamos viendo que surgen también nuevas cepas, nuevos desafíos para estas vacunas. Lo cual es un poco el reto de que tenemos que estar adaptando nuestros calendarios de vacunación y teniendo bien bien el control de la prevención de estas enfermedades en la granja. Ahorita que mencionabas esos retos, ¿qué otros retos ves tú a nivel de granja, a nivel de producción que tienen los calendarios de vacunación en términos generales para el control del circovirus, Francisco? Sí, muy buena pregunta porque nos toca o hemos aprendido a través de la historia de la porcicultura que vacunamos cerdos al destete, que es una de las peores edades para un lechón en su vida. Pierde el alimento materno, el calor materno, les damos un nuevo tipo de alimento, los juntamos con animales extraños, los mezclamos en otra granja, a veces los transportamos. Es el mayor desafío que en cuanto a la vida del lechón es el peor momento de vacunación y es el momento también el que hemos escogido, ya que se levantan los cerdos para moverlos o para destetarlos, el momento de vacunación. Es un momento que hay inmunosupresión, hay demasiado cortisol circulando y es cuando estamos tratando de hacer una medicina preventiva, una vacunación en un momento que es el más estresante para el cerdo. Otro de los desafíos es, como mencionaba, estos destetes donde hay mayor circulación de otros virus, por ejemplo el PIRS, la FLU, incluso el mismo circovirus, otras infecciones que vienen a atacar a los cerdos o a desafiar a los cerdos en estos destetes. Es un momento muy delicado y empezamos a tratar de estimular una respuesta inmune. Por otro lado, tenemos que los anticuerpos maternos también caen alrededor de las 3, 4 semanas de edad dependiendo de los anticuerpos y de estos anticuerpos que se obtuvieron en la lactancia. Y este desafío también de vacunar en el mejor momento para evitar una interferencia vacunal en caso de que la hembra sea vacunada con circovirus, como muchas de las compañías lo realizan. Esos serían los desafíos más marcados. También tenemos que al momento de la vacunación, pues un 10%, y esto es una medicina de población donde un 10% de los animales no van a responder por la vacuna por diferentes motivos. Estar padeciendo otras infecciones, estar padeciendo diarreas o el estrés mismo del destete, no van a responder a estas vacunas adecuadamente. Por otro lado, como lo mencionaba, infecciones que pueden ocurrir, ya sea en la lactancia, incluso en útero, que el lechón pueda ya estar infectado por otros virus, como sería el PIRS o el circovirus porcinos tipo 2 o tipo 3. Y esto va a evitar que el cerdo responda a la vacunación, ya que está sufriendo una etapa infecciosa, probablemente fiebre, probablemente inmunosupresión. Ahorita que mencionabas la medicina de población, que justamente es lo que tratamos a nivel de granja, es una población, muchos animales, diferentes estatus y los momentos de vacunación y los desafíos. Te preguntaría, ¿cómo se desarrolla la inmunidad hacia el PSV2, Francisco? Sí, la inmunidad, tanto natural como por medio de la vacunación, es evitar el daño al tejido linfoide. Una de las principales características del circovirus es que no solo ataca al tejido linfoide destruyéndolo, sino que también evita la señal de urgencia, la señal que detona las células dendríticas, estimulando la inmunidad celular. A partir de esto, la vacuna y el animal deben controlar lo que es la viremia, la replicación y la distribución del virus hacia los tejidos linfoides, que sería una viremia primaria, evitando el daño al tejido linfoide, que es donde se crea la respuesta a las infecciones, evitando esta excreción o esta viremia secundaria, donde el virus se replica en el tejido linfoide y empieza a excretarse en el medio ambiente, infectando y replicándose en otros animales. Ok, Francisco. Actualmente, ¿cuál es el estatus hacia la enfermedad en Norteamérica? Lo que te toca ver aquí en Canadá, lo que escuchas de, obviamente, Estados Unidos, lo que te llega de señal de México también, me imagino. ¿Cuál es el estatus actual del PSV-2 en Norteamérica? A pesar de tan eficaces que fueron las vacunas y tan espectaculares que fueron los reportes desde el inicio de esta vacunación, pues vemos desgraciadamente que el circovirus sigue siendo una de las tres principales enfermedades que atacan a los cerdos, causando grandes pérdidas económicas. Las otras serían micoplasma y el PIRS, y quizá la lausonia, el número cuatro. Pero, por desgracia, se sigue presentando el circovirus en el campo, que sería una de esas enfermedades que deberíamos borrar de nuestra mente, de los problemas en granja. Pero por diversos motivos, los calendarios de vacunación que mencionábamos, la comodidad de la gente, de nuestros trabajadores en la granja, o la falta de trabajadores en la granja, lo cual ocasiona que se use una dosis en lugar de dos dosis, dependiendo de la granja. En fin, todo esto ha perpetuado que el circovirus sea una enfermedad todavía significativa, causando problemas económicos. Hoy en día se encuentran circulando varias cepas, cepas que, como mencionaba yo anteriormente, la primer cepa que se detectó en los años 90 fue el circovirus porcino 2A, que es la cepa que se conocía como el desmedro porcino, esos cuadros en el destete, cerdos que no crecían, que tenían inmunosupresión, que había que sacrificarlos, o mortalidad en los destetes. Posteriormente, lo que hablábamos del 2004, 2005, donde se origina la 2D, y hoy en día, desde el 2016, se hablaba de una cepa mutante de la 2B, y esta cepa hoy en día se conoce como la 2D, y es la que mayor está circulando en estos momentos en los Estados Unidos, y un poco menos tan común en Canadá, pero se está volviendo una de las cepas dominantes. Ok, hablando de este tipo de variantes de genotipos del PSV2, ¿debemos preocuparnos por ellos actualmente con lo que tenemos, con las herramientas que tenemos de prevención, Francisco? Yo creo que más que preocuparnos, debemos de ocuparnos un poco más, realizar estos muestreos adecuados, lo que se le llama el surveillance en medicina de aves, monitorear cómo está la situación, cómo está respondiendo mi calendario de vacunación, y ajustarnos a estos problemas. Hablábamos de cerdos que nacen con circovirus, pues tenemos que realizar una vacunación diferente, porque estos animales ya están infectados mucho antes de la vacunación. Ver qué otros virus están en mi granja al momento de la vacunación, quizá recorrer la vacuna antes o después de estos periodos de estrés que mencionábamos. En fin, más que nada, las herramientas han estado comprobado que siguen funcionando, se hizo un estudio con esta vacuna circunvent, tanto en el Instituto Rosling de Edimburgo, como en Iowa State, donde con las nuevas cepas se hizo estudios de desafío en cerdos vacunados con circunvent y la vacuna sigue siendo bastante eficiente. Entonces, más que nada, las herramientas son adecuadas, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a lo que la granja nos pide, y a lo que los cerdos en este momento nos piden, y ajustar o realizar estos programas de monitoreo continuamente para ver si la vacuna, como la estamos diseñando, el calendario de vacunación, es adecuado para el cerdo. Muchos de esos calendarios los hacemos ajustados a las necesidades de mano de obra, a las necesidades del ser humano, sin pensar que el costo biológico y económico de utilizar un calendario inadecuado va a ser muy grande para el caso de este COVID. Importante lo que mencionas, porque actualmente vemos granjas inestables, cuando realmente las vacunas han demostrado que funcionan y deberíamos estar ya no ocupándonos del circovirus, sin embargo tenemos piedras inestables. ¿Cómo diagnosticamos este tipo de granjas, Francisco? Es un punto muy importante y es como vemos hoy día los problemas más frecuentes, donde, como mencionaba, los lechones nacen infectados en útero, a pesar de que la cerda quizá no muestre ningún signo de circovirus o no tenga ninguna manifestación que sea infectado de circovirus, la carga viral, la contaminación viral en la gestación hacen que estos lechones se infecten en útero y nazcan enfermos o ya con el problema de depresión linfoide o daño al tejido linfoide. Una de las prácticas que está tomando mayor auge es el monitoreo de lo que son los fluidos de procesamiento, este suero que sale al cortar las colas o los testículos de los lechoncitos y medimos ahí la presencia de los virus, cualquiera de los virus que he mencionado durante nuestra plática. Principalmente podemos ver ahí si el cerdo nació ya con PSV2, PSV3 o PIRS y dependiendo de eso tenemos que tomar medidas en cuanto a la vacunación de cerdas, en cuanto a la prevención del nacimiento de los pacientes animales enfermos. Es uno de los problemas más comunes hoy en día y se manifiestan principalmente por lechonas de reemplazo o hembras de reemplazo que no fueron vacunadas con un programa adecuado cuando eran pequeñas, cuando eran al destete y que no se vuelven a vacunar o se vacunan con un producto que no va a proteger esta depresión linfoide o la excreción antes de la monta. Entonces tenemos que prevenir con una vacuna desde que son seleccionadas al destete con dos dosis y vacunadas cuando son lechonas de reemplazo por lo menos con dos dosis antes de este servicio. Ahorita que hablabas del diagnóstico utilizando fluidos de proceso, también hay granjas que utilizan o se ha popularizado los fluidos orales sobre todo para Pierce. ¿Qué experiencia tienes utilizando fluidos orales para el diagnóstico de PCB2 concretamente, Francisco? Fíjate que tenemos un grupo que estaba tratando de promover, claro, por la facilidad que es el fluido oral, la colección del fluido oral sin tener que agarrar a los animales y sangrarlos, etcétera. Pero lo que vemos nosotros es que para circovirus como es un virus ubicuo, lo vamos a encontrar todo el tiempo positivo. Ahora, determinar si es una excreción viral en la saliva o contaminación por heces o contaminación por los cerdos es un poquito más complicado usando este tipo de diagnóstico para el circovirus. En lo particular entiendo la facilidad de hacerlo, pero no creo que sea útil o sea muy difícil el interpretar esos resultados ya que el virus se encuentra en el medio ambiente. Sí, gracias Francisco. Y hablando un poquito del diagnóstico, si bien la gran mayoría de las granjas vacunan y asumen que están protegidas contra el circovirus, llegan en ocasiones a ver alguna signología sugestiva, sobre todo cerdos manchados con manchitas sugestivas a PDNS e inmediatamente dicen el circovirus sin antes hacer un diagnóstico. ¿Qué es lo que tenemos que tomar o considerar para realmente decir que circovirus nos está circulando en gordas, por ejemplo, Francisco? No nada más ver cerdos manchados de la piel, ¿qué más tenemos que considerar para decir circovirus es un problema inmigrante? Lo que nosotros realizamos primero es que es muy común lo que vemos las fallas vacunales, animales que no fueron vacunados, entonces lo primero que hacemos es medir la respuesta de anticuerpos y de preferencia nosotros utilizamos si es posible monitoreos a diferentes edades, por ejemplo, hacemos lo que hablábamos de los fluidos de procesamiento sangrados para checar viremia o presencia de virus antes del destete, antes de la vacunación, a las tres o seis semanas después de la vacunación y así sucesivamente tres o cuatro puntos donde sangramos veinticinco a treinta animales por granja para ver esa respuesta vacunal y también el PCR en sangre que nos es muy sugestivo de si la vacuna fue aplicada o no por ver estos niveles de viremia. Otra cosa que podemos medir el compliance como le dicen los americanos si los cerdos recibieron la vacuna o no es los títulos de micoplasma también pueden ser sugestivos de los animales si fueron vacunados con la vacuna combinada de micoplasma y circovirus. Otra cuestión es no solo ver los signos clínicos sino para realizar un diagnóstico de circovirus necesitamos comprobar que hay tejido linfoide de presión de tejido linfoide y la última prueba que será definitiva es encontrar circovirus en estos tejidos por medio de inmunofluorescencia o por medio de esta patología pero siempre va a haber uno o dos animales que van a estar ya sea enfermos a la hora de vacunación como mencionaba anteriormente o que no recibieron la vacuna porque se escaparon o porque la vacuna el inyector no tenía vacuna suficiente etcétera o sea podemos determinar así por lo cual yo recomendaba un número más o menos adecuado es de 25 a 30 animales lo que nos da un buen un buen mestreo de la situación de la población y como mencionaba lo hacíamos lo hacemos por ejemplo a las 3 6 9 12 15 16 y 20 semanas de edad y eso nos da una curva tanto de viremia como de anticuerpo gracias hablando de estos muestreos Francisco algún parámetro de CTS o cantidad de copias de partículas virales que nos indiquen si los animales están protegidos o no están protegidos porque obviamente los PCR nos dan un valor ya sea CTS o acá en México estamos acostumbrados a que nos dan cuantificado nos hablan de millones o de miles de partículas virales por ML más o menos hay un parámetro para decir si los animales están pueden estar protegidos o no protegidos o algo al respecto si es es variable según el laboratorio que utilicemos pero al realizar estos muestreos de diferentes poblaciones podemos ver con un CT por ejemplo dependiendo del laboratorio un CT de 35 arriba de 35 acercándose a lo negativo que el virus está circulando por ejemplo en los estetes o en la engorda y que es un virus que es quizá una viremia primaria pero los cerdos no están teniendo una infección en donde una infección nos daría un CT menor a 20 dependiendo también de qué prueba usa el laboratorio entonces las cargas virales pueden ser una una sugerencia de que el virus está circulando o al lado a lado con nuestros anticuerpos también podemos ver si es un animal que está protegido y va a eliminar esta viremia o si la viremia ya es una viremia secundaria donde nos sugiere ya un problema de daño linfático ok bien yo creo que el tema del circovirus del PSV2 es para mucho y actualmente se habla de otros circovirus como el PSV3 y por ahí reportan el PSV4 pero aparentemente no tienen alguna relación son totalmente diferentes cierto si son virus de la familia circoviridae pero no tienen homología en sus genes son son virus completamente distintos de hecho estos virus tienen aparentemente un origen por ejemplo el PSV3 y el PSV4 en murciélagos y se remonta la mayoría de diagnósticos se remontan al área asiática a China como se han originado es un poco difícil de entender pero el PSV3 es una realidad está causando enfermedad en Norteamérica en muchísimos altos que son libres de circovirus libres de otras infecciones y se encuentra como decíamos el virus dentro de las lesiones entonces es una sugerencia muy alta de que estos virus son patógenos la circulación y todavía es un tema controversial comparado como lo que fue el PSV2 en los años este al principio del siglo donde se le llamaba el circo canadiense etc bueno el PSV3 parece que no es un problema en otros lados por ejemplo en Europa se encuentra o se ha diagnosticado pero no está comprobado que causa infecciones entonces hay mucha controversia incluso en Norteamérica entre nuestros propios compañeros o catedráticos o personas que se dedican a cerdos en la importancia pero estamos viendo ya cada vez más y más pasos en los que se remontan solamente a encontrarse con el PSV3 bien pues muchísimas gracias Francisco y si nos das algún mensaje final para nuestros amigos que nos escuchan no pues muchísimas gracias por la invitación y bueno recordar que que no solo es un programa preventivo las vacunas pero tenemos que aunar toda la protección se nos olvidan los puntos de MADEC la limpieza en la granja el evitar estar moviendo lechones de un lugar a otro y que nuestra vacuna es efectiva siempre y cuando como decía el doctor Tucker esté dentro del lechón y un calendario adecuado para cada granja para cada situación y estar monitoreando no quedarse siempre con el mismo calendario de vacunación los cerros están cambiando nacen a diferentes edades excelente nuevamente Francisco muchísimas gracias por tu tiempo que nos regalas para abordar este tema siempre importante no hay que olvidarlo y a todos nuestros amigos muchísimas gracias por acompañarnos hasta la próxima un placer que la ozonia intracelularis no se lleve tus ganancias con porciles y leitis aumenta la productividad de tus cerdos y maximiza tu rentabilidad gracias por escuchar un episodio más de Pitcast el podcast de MSD salud animal en México la ciencia de los animales más sanos un episodio más de la ciencia de la ciencia de la ciencia